Naciones de Argentinos te va a mostrar el nuevo billete de 10.000 pesos que entra ya en circulación. El nuevo billete cuenta con estrictas medidas de seguridad. Y te digo cuáles son para que lo detectes y no recibas ni tengas algún billete falso. La marca de agua, el sector en blanco, va a observar el billete al trasluz y se perciben los retratos de María Remedio del Valle y Manuel Belgrano. Así como las iniciales de sus nombres en tono más claro. Hilo de seguridad aventanillado. El hilo de seguridad es de color rojo, está inserto en el billete y se revela en tres ventanas. El hilo presenta un efecto dinámico al mover el billete. Al trasluce ve una banda continua y se aprecia la sigla BCRA, Banco Central República Argentina. La tinta de variabilidad óptica, este motivo cambia de color, del dorado al verde al inclinar el billete. Y presenta un efecto dinámico tridimensional. La imagen latente, las letras RA, República Argentina, pueden apreciarse cuando se observa el billete con luz rasante. Y el motivo de complementación frente, dorso, al trasluce. Se completa el motivo y aparece el valor 10.000. Son otras de las medidas de seguridad del nuevo billete. También el billete cuenta con una identificación para personas con ceguera. En los bordes verticales se percibe al tacto el relieve delineado de las barras paralelas. Te pido un me gusta, un comentario, suscríbete, apoya a este emprendimiento gratuito de las pasiones de argentinos.